Los políticos quieren ayudar, y hemos visto a los políticos ayudando, pero el que hemos visto más activo, y hay que decir la realidad, es el señor Gonzalo Castillo. Lo vemos activo, ayudando, vivo a una pastora que tiene un problema en Nueva York, y dicen que es posible que Gonzalo vaya a ayudarla a ella, a que pueda retornar al país. Hay personas que entienden que lo de Gonzalo es bulto, hay otras personas que entienden que el tipo tiene deseo de ayudar. ¿Hubiera ayudado Gonzalo si no hubiera sido candidato? Ramón, tú que le estás desriendo ahí, ¿qué tú dices de eso? Bueno, obviamente, si no hubiera visto una pandemia, una situación se supone que tú no hubieras visto en la calle, ayudando. ¿Verdad? Ok, pero es lógico. Es lógico, tú sabes, esa pregunta es lógica, que no va a tener la calle en eso, tú sabes. Pero todavía ha sido un momento de política, obviamente, para él, iba a estar tirado de la calle, haciendo su cosita. Claro. Pero yo entiendo, te lo voy a decir como dominicano, no te lo voy a decir como partidario de un partido, aunque a mí no me gusta la política. Él ha hecho un buen trabajo. Ayudado, dice que él ha utilizado los fondos del gobierno, lo que dice la gente, no lo digo yo. Bueno, recuerda lo que dijimos ayer en el programa, que si tú haces, es malo, y si no haces, también. Sí, es verdad. Porque si, por ejemplo, el candidato no hubiera ayudado a la persona, hoy mismo la gente hubiera estado criticando, pero ¿dónde está el penco? ¿Dónde está el penco? Exacto, exactamente. ¿Me hubieran dicho eso? También es así. Patricia, para ti, Gonzalo, hubiera, tienes eso, solidaridad, güey, empujado por la política y eso. Bueno, sabemos que eso le lleva a punto como quiera. ¿Le lleva a punto? Claro que sí. Se ríe, se ríe. Ella es de ese partido. Patricia, Patricia, háblate ahí, te declinaste mucho para allá de una vez. No, no, pero... ¿Qué le está haciendo? Le da a puntos. Eso es todo. ¿Cómo no? Ahora eso es una cosa. Está bien que le ayude, si tiene, si puede. Claro, claro. Entonces una cosa, recuerda que aparte de que él está postulándose para presidente, presidente de nuestro país, por el partido de la liberación dominicana, recuerda que él también es un ministro del partido. No, no, él ya no es ministro. Ya no es ministro, pero todavía influye en una función dentro del partido. Ah, del partido de la liberación dominicana. Claro que sí. En parte del comité central, del comité, perdón, del comité político. Ricky, para ti, ¿es bulto o el tipo tiene deseo de ayudar? No es bulto, porque a lo que se ve, él está buscando gente y todo. No creo que sea bulto. Otra cosa es que es política. Como quiera que tú lo veas, es política. Él está aprovechando esto para hacer política. Aunque tú no veas una bandera de pelear y eso, eso es política. No, y si lo hace, lo importante es que lo haga. Malo es que no lo haga también, es otra cosa. Malo es que no lo haga. Claro, él ha metido su... Ahora ya lo están... Le sacaron un cálculo que él hizo, medio raro. Ya lo están sacando, ustedes saben, como en las redes. Lo han sacado medio en chercha. Pero yo creo que si él tiene el deseo de ayudar, está bien. O sea, es lógico, como dicen ustedes, que él lo va a usar a favor político. Todo el político va a hacer eso. Exacto. O sea, todos los políticos están haciendo eso. Lo que él está haciendo, lo está haciendo... Y en mi opinión... Y te voy a decir una cosa. En mi opinión, está sacando provecho más que lo otro. Sí, está sacando provecho. Y te voy a decir algo. Exacto, la gente. Dime, amor. Realmente es mejor que digan no hizo, a que hizo, sea como sea. Porque realmente él se ha tornado y ha hecho lo que ha hecho. Y lo hemos visto, que se ha tirado a la calle desde un principio. No es decir que ahora, en mayo, ese hombre está en la calle desde finales... Desde marzo, desde que esto está encendido, está el hombre en la calle. Sí, el tipo se ha tirado a la calle. Porque recuerda te hago, no todo el mundo tiene la decisión de salir a la calle en medio de una pandemia, a bregar con gente, a bregar con funda, a bregar con esto, regozo de contagiarse. ¿Entiendes? Pero... Mejor que digan que dio, a que no digan que no dio. Patricio, yo sé que tú eres peleadita, Patricio. Ya, Ramón, que parte. Le toca a puerto público en el próximo gobierno. Estoy trabajando para eso. Oye, oye. Enrique, te iba a decir antes del programa que Enrique es de Alianza País. Por eso es que está así. Pero hay candidatos que no han sacado. Yo no he visto a Guillermo Moreno. Enrique. Aunque tenemos que entenderlo, que Guillermo, a la edad que él tiene, es vulnerable. O sea, no puede salir. Es entendible eso. Ustedes saben que, claro, un hombre de una edad, un poquito, tú sabes, es de los vulnerables. No puede salir Guillermo Moreno. Y Lionel salió hace poco. O sea, Lionel tenía como un tiemposito, como la más hablando, 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 hablando. Y ya salió hace poco. Sí, sí. Y a Gonzalo y a Luis. Es más y Rampe. Porque parece como que ya Rampe y a él no le importa. Es que tiene lógica, Génesis. Tiene lógica. Acuérdate que ahora mismo sabemos todos que el presidente va a ser, que llámese Luis Abinader o Elpenco. Llamado. O Gonzalo. No, Gonzalo Castillo. No hay otro más. Oye. No hay más nadie. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Nadie va a salir. Que Lionel mismo sabe que no va a llegar a nada. Él mismo se va a arriesgar. Ahora mismo. Entonces, lo que quiere decir Ramón, que no va a arriesgarse a coger una gripecita sabiendo que no va a ganar. Eso es lo que está diciendo Ramón. No, papá. Ahora mismo tiene que tirarse a la calle Luis Abinader y Gonzalo, papá, a tirarse a arriesgarse. Ramón. Aunque lo voto. Vamos a irnos a la pausa y cuando retonemos a la pausa vamos a ver que la gente está cansada. Ya que ahora vamos a tener 25 días más. Vamos a ver que la gente está cansada de la pandemia. Les dice, bueno, oye, yo, esto me tiene cansado, cansado, cansado. Así que nada, vamos a una pausa y un corte musical. Y cuando retornemos volvemos más con Los Osobrosos. Así que ya ustedes saben.